La Diputada de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo y un régimen de incentivos durante 30 años que abarca 7 provincias. La iniciativa de la autoría del diputado por Dajabón, Darío Zapata, fue aprobada a unanimidad por los congresistas de todas las bancadas tras varios turnos de ponencias. Hay bastantes necesidades en la frontera. Hoy con este proyecto de ley vamos a extensir nuestras provincias que son las más pobres del país, en provincias que serán dignas de que nuestros pobres puedan adquirir un empleo. Quiero pedirle al señor Presidente de la República crear las condiciones y las infraestructuras para que allí nuestros empresarios puedan también viabilizar y nosotros poder beneficiar de esta ley. Decimos a una sola voz que esta ley ha beneficiado y se dirá beneficiado a los pobladores de nuestra querida frontera. De inmediato en el día de hoy, ¿sí o no? Voten por favor. A ver si ahora le sale el voto a Esteban Cruz que no votó ahorita. La pieza pasa ahora al Senado donde se espera a pases sin mayores inconvenientes dado el acuerdo al que arribaron los diputados y senadores con la mediación del presidente Luis Abinadero.